Bueno Abel, feliz año nuevo lo primero, aquí en el Café Exprésate con los chavalillos que han ganado ese concurso de las postales navideñas y cómo se presenta este 2024, lo primero, y qué tal te encuentras. Pues lo primero se presenta yo creo un 2024 muy ilusionante y la verdad que las sensaciones están siendo buenas. Yo espero estar lo antes posible con el grupo sin tener frisa, porque al final es imprescindible que llegue en un estado óptimo y donde no arriesgue, pero la verdad que sí, que me estoy encontrando muy bien, me estoy esforzando mucho para llegar incluso mejor que antes, así que estoy con muchísimas ganas ya de volver. Terminabais segundos el año pasado, el 2023, dos semanitas casi de vacaciones, vuelta a los entrenamientos por parte del grupo, tú un poco al margen y algunas novedades, quizás esa baja del preparador físico de Nacho la vais a echar rápidamente en falta. Sí, ya no tan solo en lo profesional, sino también en lo personal. Nacho para nosotros era una persona muy importante en el vestuario, que al final unía mucho al grupo, era un nexo perfecto entre cuerpo técnico y plantilla, le vamos a echar mucho de menos. Entendemos que al final las oportunidades que aparecen como la que le aparecía a Nacho hay que aprovecharlas y son trenes que no hay que dejar escapar. Hoy ya la llegada de Rancés también a esta cafetería, mañana la escucharemos en rueda de prensa, pero las sensaciones, además quizás con ese autobús también el desplazamiento de aficionados, de cara al domingo para abrir el año partido, tres puntos o al menos puntual con Illescas, fundamental. Eso, yo creo que sobre todo puntual es fundamental, yo creo que por la condición y la naturaleza de este equipo iremos a por los tres puntos, ya te lo puedo garantizar, así que nada, yo espero que hagamos un buen partido, que podamos luchar esos tres puntos, que estoy seguro de que si competimos como estamos compitiendo en los últimos partidos lo vamos a lograr. A recuperarse, Abel, gracias. Muchas gracias.